El Máster en Agrobiología Ambiental de la Universidad Pública de Navarra ofrece una formación de alta calidad en aspectos ambientales del entorno agrícola y forestal, relacionados con la producción vegetal en condiciones sostenibles y con la gestión de los recursos naturales. Mi trabajo de fin de máster consiste en estudiar los mecanismos de tolerancia de los cultivos para hacer frente al cambio climático y a la sequía, utilizando para ello un laboratorio natural como el de Bárdenas Reales. Cuando termines tus estudios puedes continuar con un doctorado o incorporarte al mundo laboral en algunas de las empresas del ámbito agroambiental con las cuales la Universidad Pública de Navarra tiene convenios de colaboración. Trabajo como profesor e ingeniero en el sector agroforestal y el máster me ha permitido conocer las últimas investigaciones y aplicarlas en mi labor profesional. Gracias.